El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis brothers, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de su vida? Muchachos, yo aquí el día de hoy pues, tengo un poquito de qué hablar de una moto que me gusta, que le tengo ganas, bueno, dejando de lado la estética, porque la estética es bastante, bastante mejorable para mi perspectiva. Y después, la Longsing Rally 300, que sí, hay muchas personas que dicen es una moto perfecta, lo tiene todo, es la moto ideal si tú quieres viajar, es la moto ideal si la quieres para campo, es la moto ideal si tú la quieres para trocha, es la moto ideal si quieres para ciudad, es la moto ideal si quieres para hacer entregas, es la moto perfecta para todo. Pero no muchachos, siempre las motos tienen sus cosas negativas y también sus cosas positivas, así que el día de hoy les vengo a hablar de esos pros y de esos contras de adquirir una Longsing Rally 300. Así que muchachos, si ustedes han pensado en comprarse esta motocicleta, pero están dudosos, pues quédense en este video, porque aquí van a salir de dudas y por fin se van a decidir, y van a decir, sí, la Longsing Rally 300 es la moto que yo necesito, o quizás me espero un poquito más y veo otras opciones. Así que muchachos, primeramente, como dice, vamos con nuestra intro y comenzamos con el video. Muy bien mis bros, vamos a empezar con las cosas buenas de esta Longsing Rally, ya saben, tres cosas buenas, tres cosas malas. La primera cosa buena es, obviamente, ese motor de Longsing de 300 centímetros cúbicos, no sé si la palabra sea correcta decirlo basado, pero es realmente el mismo que el de la Kawasaki KLX 300 de hace 10, 15 años más o menos. Así que es un motor confiable, bueno, pero antiguo, porque para hacer un 292 centímetros cúbicos, por lo menos, debería tener unos 32 caballos de fuerza, con un torque de unos 30 newton metro, con el Euro 4. ¿Por qué digo el Euro 4? Porque, por ejemplo, está la Bogue 300 que esa moto cumple con el Euro 4, pero esa moto no tiene los 29 caballos de vapor que tiene originalmente la Longsing Rally 300, esa moto tiene 25 caballos de vapor y 22 newton metro de torque. ¿Por qué? Porque el euro le obliga a que la potencia disminuya para que las emisiones de CO2 sean las permitidas por el Euro 4. Entonces, la moto que llega a Ecuador, pues, no tiene ninguna normativa Euro, esa moto viene carburada, entonces, por eso puede dar los 29 caballos de vapor y por eso es que consume un poquito más de gasolina. Esta moto, como les digo, es una moto con un motor bastante antiguo, pero es un motor bueno, eso sí, es un motor confiable, un motor fiable, un motor que, por el mismo hecho de que no tiene una compresión tan alta como otras motos, pues, te puede durar tranquilamente con cualquier gasolina, te puede llegar a durar unos 80 mil kilómetros con cualquier tipo de combustible. Así que sí, muchachos, esa primera ventaja de esta moto, ese primer punto bueno es ese motor. El segundo punto bueno que les voy a dar, en específico, ¿no?, de esta Longsing Rally 300, es que tiene, pues, esas llantas enormes, o sea, adelante una llanta con un ring de 19, de 21 pulgadas, y atrás, versiones, las primeras versiones que llegaban al país tenían un ring de 19 pulgadas atrás, pero las que actualmente están llegando tienen un ring de 18 pulgadas, entonces, igualmente, ¿no?, 21 adelante y atrás un 18, la hace, pues, una moto prácticamente más para caminos complicados, para terrenos sumamente difíciles, y si tuviera un ring de 19 atrás, pues, mucho más, porque la vuelve más alta. Y eso créame, a las personas que nos gusta meternos en caminos difíciles, es una belleza, porque te puedes trepar por cualquier lado, y no pasa nada, el cárter, el motor, está lejos del suelo, o más que todo, puedes meterte esos caminos difíciles sin preocuparte de que ahí la suspensión se va a dañar, ahí los radios se van a, los radios, más que los radios, el propio ring se vaya a dañar, porque esta moto, pues, viene con un ring de radios, y eso le permite que pueda, pues, meterse, trepar, veredas, incluso, si es que, no sé, estás en alguna parte donde hayan piedras así de altas, pues, las puedas superar. Entonces, eso la hace sumamente buena una moto sumamente todoterreno, y esta sí es todoterreno. Y el tercer punto bueno, pues, de esta motocicleta, creo que sería un conjunto de la parte ciclo. ¿Por qué? Porque al ser una moto alta, tiene plásticos también generosos que te cubren del viento en las piernas, y no solo eso, si tú por allí te agarras un aguacero, y estás circulando, esos plásticos justamente evitan que el agua que se levanta por acción de la rueda, o por la lluvia que cae, te dé hacia las rodillas, y eso, créeme, está muy bueno, te protege bastante del viento, te pones unas rodilleras y complementas esa protección, y créeme una cosa, yo he llegado a andar solamente con el impermeable de la parte superior y abajo asignada, solo con las rodilleras, y es magnífico como los plásticos de esta motocicleta te cubren, y no solo de esta en general, de muchas más, te cubren de la lluvia, y o sea, llegas mojado por lo que el agua del impermeable baja y te moja pues la parte de abajo, la parte de la cintura, pero lo demás casi llega seco, y eso pues está increíble. Pero bueno muchachos, como ya saben, no todo lo que brilla es oro, y vamos a hablar ahora sí de las cosas negativas de esta Lonsing Rally 300, la primera cosa negativa que siempre me voy a quejar hasta el final, es que tiene un asiento muy delgado, o sea, es un asiento, ¿cómo les explico el ancho? Tengo aquí algo que sea para explicarles, sí, sí, creo que tengo algo. Algunos centímetros más tarde. Tengo aquí una regla de 30 centímetros, el asiento de esa moto no tiene este ancho, las Maxi Trail o algunas motos pues chinas sí que lo tienen, pero esta tiene un asiento de este ancho, 15 centímetros, este es el ancho del asiento. Y ya me dirán ustedes si sentarse en un asiento así de delgado es cómodo. Pueden decirme sí, sí es cómodo, pero van a tener que hacer paradas cada hora, o si es que andan solo en ciudad pues no les va a resultar tan incómodo. Pero créanme una cosa, si hacen una ruta extensa de unos 200 kilómetros en adelante, créanme que los glúteos van a sentir ese asiento así de delgado. Y al menos si ustedes son unas personas pues que son grandes, pues créanme que van a sentir aún más. Segunda cosa negativa de esta Lonsing Rally 300 muchachos es lo que les decía al inicio. El motor es un motor con tecnología muy antigua, entonces es un motor que desperdicia mucho combustible, de verdad les digo. Es un motor que te va a rendir con un galón de gasolina, sea súper o sea extra, en carretera, eso sí, en carretera, entre 50, bueno, 60, 75 kilómetros por galón. Entonces en ese rango, si ustedes le tienen al acelerador calientito, o sea al máximo, les va a dar unos 60, 65 kilómetros por galón. Y si lo mantienen pues a un rango de revoluciones de 5.000, 6.000, pues les va a dar unos 75, hasta unos 85 como máximo. Pero más de eso no les rinde. Porque es una moto que como digo, viene por empezar carburada, y con un carburador de diafragma, que pues hasta cierto punto se ayuda a economizar gasolina, pero también es un carburador que trae unas espridas bastante grandes, lo que hace pues que pase más gasolina hacia el cilindro. Entonces es una motocicleta que con la gasolina la tienen que tener bien afinada, porque si no va a empezar a tragar gasolina como si fuera una mil. Entonces como les digo, es una motocicleta que tiene un motor bueno, eso sí, pero con una tecnología muy atrasada. Es decir, Longsing no se ha preocupado de decir, voy a actualizar este motor, le voy a hacer más estudios, para que desarrolle una potencia siendo carburada, pues un poquito mayor, o incluso que siga con la misma potencia, pero que consuma menos gasolina, que es de entre unos 70 a 100 kilómetros por galón de gasolina. Entonces no se han preocupado de eso, simplemente le copiaron al Kawasaki, le pusieron un carburador de diafragma, y la mandaron al mercado de Latinoamérica, que como siempre pues acá nos comemos todo lo que nos den. Y la tercera cosa negativa muchachos, es el asunto de los repuestos. O sea, es una moto que sí está presente pues en los tres modelos de Longsing, que se comercian mucho en Quito, en Guayaquil, en como se llama acá, Río Bamba, en muchas provincias del Ecuador. Pero el tema de repuestos a veces se complica si tú vives en una ciudad donde no se trae esta marca. Aquí a Cuenca recién está llegando esta marca, este modelo en concreto, recién está llegando, y yo bueno, al menos yo estoy esperando a ver, ¿no?, cómo es recibida por el mercado. Pero el tema de repuestos, por ejemplo, por cualquier razón, tú quieres cambiarle la cadenilla de esta moto, o la válvula, o el árbol de levas, te toca hacer el pedido allá en Guayaquil, o en Quito, o en Río Bamba, para que allá, pues la marca, bueno, el grupo comercial que la importa, te pueda conseguir el repuesto, o si es que lo tiene en stock, que sería lo mejor, pues que te lo mande enseguida. Pero muchas de las veces no es el caso, no lo tienen en stock enseguida, y te toca esperar varios meses, hasta que llegue a Ecuador, y luego te lo mandan a ti, y puede resultar un poquito costoso. Lo bueno es que sí que los hay, pero son escasos, eso sí, son escasos. Y si no es así, pues invítenme a la planta de repuestos para verlos, que yo encantado de la vida voy. Así que, pues bueno muchachos, estos son los puntos buenos de esta moto, los puntos negativos de esta moto. Como digo, es una moto que puede durar muchos kilómetros, si ustedes la saben cuidar, pero es una moto, que, pues, requiere, como digo, sus cuidados, requiere sus comprobaciones a tiempo, eso sí, a tiempo, porque si la dejan pasar, pues se daña, y como digo, los repuestos, les toca esperar allí, con la moto guardada, cogiendo polvo. Así que bueno mis bros, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme, cuál es la siguiente moto que quieren que analice, que diga, estas son las cosas buenas, y las cosas malas de esta motocicleta, háganmelo saber en la caja de comentarios, y yo como siempre, y sin nada más que agregar, aquí me despido. Ya saben que soy John, para Equariders, y desde mi estudio, les mando un abrazote, un saludote, ya saben, manejen con precaución, alimenten a los animalitos de la calle, y donde nos vemos muchachos, ya saben que nos vemos, en la ruta, chau chau.